Estamos en casita, gracias por vernos y acompañarnos. Tenemos mucha información aquí en Expreso de la Mañana y también mucha diversión. Te voy a contar que en Croacia un sismo sacudió la ciudad de Zagreb y causó daños y pánico en toda la población. Aquí en el foro de Expreso de la Mañana por las abdominales que hizo el Repo, las sentadillas o eso, se sintió igual aquí, ¿verdad, Repo? ¡Diéndome, hermosa! No te creas, por cuentas, tú tienes más información. ¡Te quiero! ¡Pues que ya me odio, te quiero mucho! Y te extraño. Te extraño, no, y a lo que seguía eran abrazos, pero no se puede ahorita abrazos, no. ¡Qué bárbaro! Por toda esta situación. Por eso es muy importante, se lo está llevando de largo. Pero bueno, es justamente el momento de ver los choques y el tráfico aquí en la Ciudad de México. Así es. A ver, dinos dónde está este accidente. El Circuito Bicentenario, Avenida Río Churubusco, Benito Juárez, Minor Crash. O sea, un choque menor. Un choquecito, así. Pero esos lleguesines, aunque ahorita no hay mucho tráfico, por obvias razones, sí entorpecen la vialidad. Ahí estamos viendo, mira, van a 10 kilómetros por hora. Exactamente. Se ve rojita. Y ese rojo es que todos van bien enchilados. O sea, bien encalentados van todos. Pero bueno. Por lo demás, en general, está vacía la ciudad. Estamos viendo que en general está bien. Está vaciada, está vaciada. Está bien vaciada. Eso sí. La verdad es que ojalá y que cuando regrese todo la contingencia de tráfico, regrese con menos furor. Sí, exacto. Menos groserías, menos mentadas. Exactamente. Y más cuidado al manejar. Fíjense que en el segundo piso. Pero por lo pronto ya me la refrescaron por acá. No, no, no. Mis parientes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Repo? Mira, la verdad es que la vialidad está divina. Es que nunca la habíamos visto en verde. No, fíjate que el segundo piso del periférico. Yo nunca la había visto en verde. Es impresionante. Mira, mi reporte, acá en el segundo piso del periférico, cerca de San Angelín, también hay un choque menor. Tome sus precauciones por si va a usted ir por allá. No está causando mucho tráfico este. No, no, no. Ahí está, mira. No hay mucho ahí. Una pequeña línea roja, pero en realidad no, no está tan... Pero hay calles ahora sí que desiertas. Sí, exacto. Ni verde, ni a verde llegan, mi reporte. Ni maduras ni nada, vaya, nada, nada. Impresionante. Vino, vino mis parientes. Esa es la pista del aeropuerto. No, 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 eso sí. Da gusto, saco el cobre. Da gusto ver la ciudad vacía, porque quiere decir que muchas personas se están formando. No por la razón por la que está vacía, porque eso sí, nunca nos gusta. Pero la gente está tomando cartas en el asunto, eso es lo importante. Y eso, pues el clima y sobre todo la contaminación disminuirá. También, es muy importante. ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos a los deportes, porque Alonso, el tal... Regreso a mi report, querido. Así es como debe ser para que podamos contener esta pandemia. Claro, mi reporte. Así debe ser. Y en tanto, les pido que chequen el momento en que este pequeño perro en California se llevó el susto de su vida a mi report mientras dormía, pues... Pero el dueño no se lo ha pensado. Como quien dice, se lo coyotearon. Se lo coyotearon. Bueno, esperen, usted sufre de disfunción eréctil a tiendas, listos. Estamos en el clima nacional. Así es, hermosura, y vamos a darles el clima nacional. Exactamente. No, cómo no, señor. Aquí estoy parado sobre México. Estoy piensa. Si no, estaría yo desubicado. Dime. Bueno, pues para hoy les voy a platicar que un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera generará una onda de calor sobre la mayor parte del territorio nacional y disminución en el potencial de lluvias. Así es, un frente frío de corta duración ingresará y recorrerá el noreste del país ocasionando intervalos de chubascos en Baja California, además de vientos con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua y rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Durango. Acá por el norte mi report y para aquí, para el Valle de México, se espera cielo despejado con incremento de nublados por la tarde, pero sin lluvia en la región. O sea que pueden estar tranquilones. Exacto. Pueden estar tranquilones. Lluvido, entonces, no, va a estar tranquilo hasta eso, mira, se ve que la nubosidad está tranquila. Esa que sube para allá, quién sabe dónde termine, es cuando te dicen donde el viento da la vuelta, ahí es donde el viento da la vuelta. Ándale. Es una vaguada, efectivamente, y no tiene nada que ver con esto. No, señor. Es otra aguada. No, está una vaguada. Es otra aguada. Nada que ver, mis parientes. ¿A dónde nos vamos, hermosa? Nos vemos con Esteban, que nos tiene más información. Gracias.